Un cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, Maestro Leymartín, me he encontrado un artículo con tips, con apuntes, para decorar el hogar sin gastar tanto dinero. Bueno, todo lo que sea gastar poco dinero es muy importante. Pero como lo dijo una niña en uno de mis seminarios, lo he enseñado varias veces y lo enseñaré muchas más. Uno debe vivir de la forma más digna que pueda con el presupuesto que tenga. Y como ya lo he dicho, lo repito y lo repetiré, lo peor que le puede pasar a un ser humano o a una empresa es gastar más de lo que se gana. Una persona que gasta más de lo que se gana va camino hacia el abismo si es que ya no va rodando por los peñascos. Tips para decorar el hogar sin gastar tanto dinero. Conozca las cosas que podría hacer para que su hogar tenga más estilo. Si usted quiere organizar su casa de acuerdo a como los diseñadores piensan que podría ser mejor, aquí en este artículo puede encontrar seis sugerencias sobre aspectos que podrían ayudar a que su casa se vea con más estilo. Se vea más bonita, más elegante, mejor, mejor para vivir. Es claro que sus espacios puede organizarlos como a usted mejor le parezca. Sin embargo, si no está convencido de cómo hacerlo, en TikTok existen varias cuentas dirigidas a dar consejos para mejorar el aspecto de nuestros hogares, como lo es Interior Viscrish, así se llama uno de esos sitios en TikTok. A propósito de TikTok, yo francamente nunca he entrado a TikTok. No sé cómo funciona, no sé cómo se maneja. Me estoy volviendo un especialista en el manejo del canal de YouTube. Lo que pasa es que, francamente, yo a veces vivo tan ocupado en las cosas que hago que no tengo tiempo de explorar cosas. Por ejemplo, hay cantantes famosísimos a los que yo jamás he escuchado. Y hay redes que yo jamás he visitado porque no tengo tiempo de hacerlo. Por eso es que yo no chateo con nadie, porque no tengo el tiempo de hacerlo realmente. Entonces, sí, dice la información que allí, en ese sitio, que ya les mencioné, de TikTok, oye, este señor se refiere a barata y por eso lo atacan más adelante, ¿no? Pero bueno, es la palabra que él utiliza. O a lo mejor la traducción no estuvo bien hecha. ¿Qué voy a saber? Las cosas que vuelven feo su hogar. Primera, las luces LED. Últimamente se han vuelto populares las luces LED para poner en las esquinas de los cuartos con el fin de iluminarlos de diferentes colores. Sin embargo, según el diseñador de interiores, este diseño podría hacer que se vea feo. Eso dice él. Bueno, claro que cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero a veces sí ve uno unas lámparas y unos techos en algunos apartamentos que dice, hola, mmm, yo eso nunca lo tendría en un apartamento mío. Mmm, pero es cuestión de gustos, ¿no? O uno ve, por ejemplo, unos juegos de sala o unos juegos de comedor tan estrambóticos que uno dice, yo realmente no tendría eso en mi apartamento, ¿no? Pero es cuestión de gustos, ¿no? Hay gente a la que le gustan así, ¿no? Mmm. Entonces, ahí sí como dicen, al que le gusta le sabe, al que le gusta le sabe. Mmm. Mmm, pero vamos a ver qué más dice este experto. Dos, algo que hace ver feo su hogar son los cuadros pequeños en las paredes. Mmm. Ojalá que este diseñador no vaya a venir a mi apartamento porque yo tengo varios cuadros pequeños en las paredes, ¿ah? Mmm. Que vaya a venir aquí a criticarme. Mmm. Según una entrevista que le hizo el medio británico The Sun, el diseñador explica que las piezas grandes se ven mucho más elegantes en el hogar. Ahora, uno puede tener cuadros pequeños, pero hay personas, sobre todo mujeres, que decoran lo más bonito con cuadros pequeños. Hacen como lo que se llamaría, yo no sé si eso se llamará un collage. Mmm. Que colocan varios cuadros pequeños en una pared y no se ve hasta bonito, pero dice que si hay una pared grande y únicamente hay un cuadro pequeño, que sería mejor tener un cuadro grande. Eso dice este especialista. Tercero. Tercer aspecto que hace que su hogar no se vea bonito, que su hogar se vea feo. Y francamente en esto tienes razón, ¿oyó? Cables de televisión y de los computadores visibles. Para que la casa se vea organizada, ahora existen utensilios que le permiten ocultar los cables, que visualmente causan sensación de desorden. Sí, hay al menos amarrar uno de esa cantidad de cables como con un cordón o con una cinta pegante. Y no sé, amarrarlos, o hay algunos elementos que ahora venden en home center o en estos almacenes de superficies, grandes superficies, almacenes de cadena, venden aparatos para organizar los cables, porque es que los cables definitivamente, los cables desordenan mucho, ¿no? Yo tengo en mi escritorio dos computadores portátiles, entonces imagínense los cables de los dos pares de parlantes, los dos micrófonos, los cables que alimentan, los cables de las impresoras, los... Claro, eso se forma un... Se forma un zancocho que uno muchas veces no sabe ni siquiera cuál es el cable y desconecta el que no es, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Entonces, hombre, lo que pasa es que a mí me ocurre otra cosa que es esta. Yo normalmente tengo el computador en mi habitación, pero a veces lo tengo que llevar a la sala, uno de mis computadores, entonces es cargue los cables para un lado y cargue los cables para el otro lado, ¿no? Pero bueno, el día en el que, como me voy a cambiar de sede, más adelante, ¿no? Voy a irme para una casa, lo más seguro es que tenga un espacio mucho más grande y pueda organizar de mejor manera los cables y pueda organizar mi estudio de trabajo, porque es que ahora, como estoy grabando los informes y los estoy subiendo a mi canal de YouTube, pues voy a necesitar también un espacio adecuado como para hacer un estudio, no solo de grabación de audio, sino un estudio de... para grabar los videos, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Les estaré contando. Bueno, los cables visibles, entonces, hombre, hay que amarrarlos con un cordón o con cinta pegante o comprar uno de esos elementos que además son muy económicos para ocultar los cables. Yo enseño esto, pero yo no lo hago, ¿no? Todavía, pero sí lo quiero hacer porque a mí me encantan los espacios ordenados, ¿no? Bueno, otro aspecto que dice que hace ver muy feo el hogar son las sábanas con arrugas o ni siquiera las sábanas, también los cubrelechos, ¿no? Según dice el diseñador, las habitaciones son partes importantes que se deben mantener aseadas. En eso estamos completamente de acuerdo. Además, los heredones nórdicos pueden brindar un detalle de elegancia al lugar en el que duerme. Averigüe bien cuáles son los heredones nórdicos o por lo menos comprar un cubrelecho bonito, ¿no? Hay unos que venden, valen cerca de 100 mil pesos y tienen fundas para las sábanas y hay unos que son de doble faz cuando se ensucia mucho por un lado entonces uno lo voltea por el otro. No, mentira. Mentira, yo los lavo en mi lavadora. Hay unos que se dañan pero los que yo compro no porque a eso sí le meto una platica, ¿no? Este tipo de sábanas pueden generar un efecto de desorden de sábanas arrugadas y hay una cosa que por ejemplo embellece mucho una habitación, ¿no? Que es la cama tendida. Yo a veces no alcanzo a atenderla por las mañanas pero jamás me acuesto sin tender mi cama, ¿no? Yo vuelvo en la noche y la atiendo perfectamente, ¿no? Bueno, excelente. Quinto, la iluminación extra. Parte de lo que el diseñador considera elegante es cómo se llena de luz un ambiente por lo que aconseja optar por diseños más modernos y no llenar los espacios de muchas lámparas. Bueno, que no se llenen los espacios de muchas lámparas dice este señor, ¿no? Sexto, eso también afea su hogar. Cortinas cortas. Cortinas cortas. El diseñador aconseja invertir en cortinas largas casi que toquen el piso. Ay, pero ojalá que no lo toquen porque se ensucian, ¿no? Pero casi que lo toquen pues esto le dará un toque de elegancia a los espacios de su hogar. La cuenta de TikTok ha recibido críticas por el uso de la palabra barato para referirse a cosas que muy comúnmente están en varios hogares. Además, las personas reclaman que se trata de los gustos personales de cada quien e incluso comentan que a pesar de que sus casas tienen estas cosas son hogares amados, conformados con mucho esfuerzo. Ante esto, el diseñador no ha dado mayor respuesta y sus videos siguen alcanzando 200.000 likes, 200.000 me gusta en la red social. Oiga, si este tipo tiene 200.000 me gusta, ¿cuántas personas tendrá registradas en su canal de TikTok? Ni idea, ¿no? Bueno, y a propósito de canales y de mensajes, deseo agradecer a todas las personas que envían unos mensajes tan bonitos por lo que yo hago en esta columna, ¿no? Y yo lo hago pues a veces me equivoco y hay gente a la que a lo mejor no le gustan, pero pues uno hace las cosas de buena fe, ¿no? Nadie logra la unanimidad. Ya lo he dicho. Jesucristo dijo que era el hijo de Dios y el 50% de la población del mundo no le cree. ¿Qué me van a creer? ¿Qué voy a lograr la unanimidad yo? Si no la logró ni Jesucristo ¿qué la voy a lograr yo? No. Nadie logra la unanimidad. Hay gente a la que hay unos estilos que le gustan y otras que no y punto. Pero bueno, todas las opiniones son respetables, ¿no? Pero nos han escrito bonitos mensajes y han ingresado a mi canal de YouTube Vanessa Campos, Fabián Barrios, un saludo para ellos, Jorge H. Acevedo R., Luis Carlos Méndez Barreto, han hecho reporte de sintonía y han entrado al canal Elías César Estrada Pacheco, Elías César Estrada Pacheco. Entonces, a ellos muchísimas gracias por la sintonía, ¿no? Y muchísimas gracias por ingresar al canal. A propósito, el canal en este momento ya hay subidos, creo que son, ya van más de 500, 500 audios de 10 minutos, de 15 minutos, donde usted lo mínimo que va a encontrar en estos audios es compañía y conocimiento. Y como esa ha sido la filosofía de prácticamente toda mi vida en el periodismo, entonces, sí, el que escucha un informe y lo puede escuchar mientras entra en Milenio o en el carro o en la casa o donde quiera, porque están en el canal de YouTube, pues ahí va aprendiendo cosas, ¿no? De los más diversos temas, ¿no? Entonces, eso era todo por el día de hoy. Maestro Leymart, a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o lo escribimos completico. A quien desee mis audiolibros que tienen 80, 90, 100 horas de conocimiento, se comunica conmigo y le digo cómo los consigue. A quien quiera participar en mi seminario o taller de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto práctico en un 80% en el mes de mayo, se comunica conmigo y le enviamos la información. Y a quien desee mis libros en papel, consigue 17 en Amazon. Mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa Díaz 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 Díaz